En homenaje a las madres, la noticia en la comunidad, hoy entregará 300 lentes de lectura. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la noticia en la comunidad. Qué gusto acompañarlos especialmente hoy con este preámbulo para un día tan especial como es el Día de las Madres. Tenemos un programa muy especial preparado con hartísimo cariño. Vamos a hacer contacto con Hugo Gavilanes, quien está con todas las mamitas que ya están haciendo fila para recibir esos lentes. Adelante Hugo, listos, como siempre estamos aquí disponibles y listos para entregar los lentes. Aquí ustedes pueden apreciar ya la columna que se encuentran desde muy temprano, como les habíamos dicho, no era necesario. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? Bueno, estamos esperando aquí ya comenzar la entrega de los lentes. Desde acá tenemos bastante personas, aquí personal son 300 pares de lentes. ¿Se sigue, Chino? Dale ahí un recorrido a la columna que podemos apreciar aquí afuera de las instalaciones de RTS. Porque están, buenos días, ¿cómo están, hermano? Mucho gusto verlas, ¿ah? Qué gusto tenerlas por aquí. Ah, como usted nomás, ¿cómo no? ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto, señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Se me cumplieron mis sueños, un hombre tan guay, sí, muy guay. Muchas gracias. No me hagan creer, no me hagan creer. No son bien, 8 en punto. Ah, qué bien, qué bien, mucho, muy bien. Ah, caramba, no me hagan creer que después me creo. Bueno, ya. No, usted ya sabe, único. Oh, no, por favor, por favor. A ver, aquí estamos en el selfie. Todos estamos complaciendo hoy día, ¿no? Nosotros vamos a hacer el día de la madre, entonces les vamos a complacer con todo lo que desean. No solo los lentes, aquí estamos, ¿ya? Una foto, a ver, una foto, aquí estoy. ¿Qué foto nos toma? ¿Quién nos toma foto? A ver, aquí estoy listo, la foto, la foto, listo. Ya está, ya está, ahí está la foto, ya. A ver, ahora tienen que tomarme fotos también aquí con las personas que ya han venido, las madrecitas que han venido, porque como es el día de ellas, entonces hay que complacerlas en todo lo que ellas piden, ¿no? Aquí estamos listos. Gracias a ustedes, gracias a ver, a ver, a ver. ¿Con quién, con quién? A ver, aquí a la foto. Voy a darle espalda a la cámara. Sonríale al pajarito, sonríale al pajarito. Ya, ya nos cogió el pajarito y le sonreímos. ¿Cómo está? Qué gusto, gracias. Gracias por darnos esos lentes, que los necesitamos mucho. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes por venir. Siempre lo vemos todos los días, también lo vemos a usted en las noticias. No, bueno, muchas gracias. A ver, aquí está la foto. No me hagas creer que después ya me creo yo el Leonardo DiCaprio de RTS. No, 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 no. A ver, a ver, otro por aquí. Vamos a complacerlas. Hoy día estamos complaciéndolas porque como es el día de la madre, como dije antes de ahora, pues ellas tienen todo aquí, todo el derecho, y tienen aquí con nosotros la comprensión, la amistad, les damos los lentes. ¿Cómo está, Madrecita? Siéntese nomás, cuidado, se vaya a caer, por favor. Siéntese. A ver, ya está, aquí está la toma, esa toma la vamos a guardar. Muchas gracias por venir. A todas las madres le agradezco y ese programa suyo es maravilloso. ¿Cómo nos ayuda? Muchísimas gracias. Gracias por siempre estar con nosotros. Sí, sí. Y nosotros vamos a estar siempre con ustedes en agradecimiento a todos los que hacen, ¿ah? Muchas gracias. Gracias, gracias a todas. Gracias. Ya se me cae. El abrazo fue muy flaco. Ah, el abrazo fue flaco, bueno. Un abrazo gordo. A ver, vamos ahí. Ese abrazo está mejor, ¿ah? ¿Ahí qué le parece? ¡Sáquela bien, cuyo te voy a dar! ¡Sáquela bien, cuyo te voy a dar! ¡Sáquela bien, cuyo te voy a dar! Le quita el teléfono, se lo quitamos. No le damos más el teléfono. A ver, déjeme abrazar a esta madrecita de acá. ¿Cómo está? ¡Ay, regulante! ¿Cómo es un utensicito? Sí. ¿No puede ver bien? No, bueno. ¡No, por ti dejó a mi marido! ¡Veas! Oiga, por aquí tengo problemas ahora. Va a ver usted los problemas que voy a tener después. ¡Qué gusto tenerle aquí! ¡No la vea, señor Gavilar! Y ahora que voy a dejar el marido, ¿yo qué hago ahora? Todos los días no veo a usted por la televisión. Todos los días no veo a usted. Muchas gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Por eso mismo, en reconocimiento de lo que ustedes hacen por nosotros, al vernos todos los días, aquí les vamos a dar los lendecitos. Tome así en tu cuidado, se me cae. Cuidado, se me cae. Esa es. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a ver por acá adentro cómo está la situación. Ustedes ya pueden apreciar. Cuida el cable. A ver, aquí ya están las primeras madrecitas listas y tenemos al personal ya de la fundación. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bonito? ¿Todo bien? ¿Me las han tratado bien, no? Hasta ahora sí, ¿no? Claro que sí. A ver, que venga, ¿quién está por la fundación? Venga acá. Véngase acá. No se me corra. No se me corra. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos aquí celebrando el día de hoy con las madrecitas de parte de la fundación Vista para Todos. Le hemos obsequiado una pequeña gafita a todas ellas para que se... Se la ven guapísima con sus gafas ahí, ¿no? Mírala. A ver, póngase la gafita. Póngase la gafita. Además, tenemos aquí esta madrecita que nos ha escrito una carta el día de hoy a la fundación Vista para Todos. Ah, qué bien. Para agradecernos infinitamente por la labor social que estamos haciendo, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. A través de la noticia de la comunidad, pues ustedes siempre han estado atentos para ayudarnos en ese sentido. Gracias por invitarlos. A ayudar también a las personas que lo necesitan con los lentes de lectura. Así es. Tenemos que aclarar algo que... A ver. Bueno, no aclarar, tenemos que ratificar algo que ya hemos venido diciendo. Los lentes no es que vienen aquí, usted dice, tome este par de lentes y llévese. No, no. Claro que no. Estamos haciendo el examen visual para ver esto de... Aquí es un lente de lectura. Ya. De ayuda nada más para leer. Para leer. Para leer, correcto. Y se quita el lentecito después de leer. Pero no es que yo llego y usted coge este lente aquí sin tomarme medidas ni nada. No, no. Tome y lleve ese lente suyo. No, no, no. Aquí le estamos haciendo el examen visual. Ya viene el compañero. Ya. Que el doctor me trae aquí y le hace el examen visual. ¿Cómo está el doctor? ¿Todo bien? Ya. Él es el que toma los exámenes. Él es el que toma los exámenes. Él es el que toma los exámenes. Usted es el que hace la medida. Así es. Aquí vamos a ayudar a las madrecitas festejando su día, realizándole el examen visual. Ya. Usted hace el examen visual. Sabe ahí en ese momento qué medida le corresponde. Así es. Se le va a ayudar con el examen visual. Usted pasa el dato acá a las otras compañeras. Así es. A mis compañeras se le entrega la medida y ellas se le van a... Entregando los lentes a cada uno. Así es. Bueno, esa es la misión que cumple aquí RTS, la noticia en la comunidad y Vista para Todo, que es la fundación que está permanentemente colaborando con nosotros en ese sentido. Yo creo que con esta entrega pasamos de los 5.000 lentes entregados, 5.000 pares de lentes entregados, creo, ¿no? No tengo bien el cálculo, pero estoy casi seguro que pasamos de los 5.000 pares de lentes entregados desde que comenzamos esta labor y si no son 6.000 o 7.000 pares de lentes que hemos entregado. Y ahí estamos permanentemente, constantemente ayudando a la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad está permanente también, permanentemente con nosotros. Como ustedes acaban de escuchar a las madrecitos allá afuera, todos los días, todos los días. Sí, Adriana tiene retorno, yo sí tengo, ¿ah? Yo, bueno, no tengo retorno, yo lo tengo, te estoy escuchando, productor, te estoy escuchando por el apuntador o cualquier cosa, me avisas. Entonces, le decía, ellas dicen, todos los días, todos los días, RTS, la noticia en la comunidad, la noticia en general, la programación de RTS, ellas están permanentemente, constantemente viendo nuestra programación. Entre ellos, pues, los noticiarios que tenemos, indudablemente. Y en retribución a esa amabilidad, a ese cariño que nos tienen, nosotros también hacemos esta entrega de lentes, que el día de hoy, como dije, son 300 pares de lentes que tenemos listos para poder entregar. Y hoy nos han traído hasta una sorpresa por aquí, a unas que otras madrecitas están regalando unas gafitas para, como decíamos antes y ahora, para turquearse también, ¿no? Aunque el clima no, el clima no está acompañando mucho, oiga, estaba garuando, creo que está garuando. Algo está el clima, no hay sol en realidad, hay muy poco, el clima está bien, bien, bien el día bastante triste. Será porque va a llover, porque debe estar más alegre. Nosotros aquí estamos sumamente alegres, porque cada vez que hacemos estas entregas, pues, sabemos el servicio que se presta. Bueno, ahí tiene usted, mi querido... Bueno, nos encanta verlas sonriendo, se lo merecen. Esto y mucho más, gracias por depositar su confianza en nosotros, en este trabajo arduo que realiza la noticia.